Este negocio nace de la montaña, entonces la montaña tiene particularidades, diríamos, somos excepcionales. En ese sentido, en primer lugar, todos los que hacemos montaña sabemos que todos somos iguales. La otra parte importante de la montaña es que estamos obligados a cooperar. Por lo tanto, existe la cooperación de manera automática. Cuando todos somos iguales y todos cooperamos, nos damos cuenta que se genera un igual-igual donde puedes vivir la libertad, por decirlo de alguna manera, y puedes tomar decisiones por ti mismo, afecta a los demás, los demás toman decisiones, etc. Colaboramos, trabajamos para que, en el caso, por ejemplo, de una escalada, consigamos el mismo objetivo. Y sabemos que solo podemos conseguir ese objetivo si lo hacemos juntos. Y eso es lo importante de la montaña. En nuestra empresa es difícil... Por ejemplo, no existe la competencia propiamente dicha. Nosotros lo que hacemos es cooperar. Somos muy conscientes que algo que no hace uno lo debe hacer otro. Pero otra cosa muy importante, no puedes exigir a alguien que haga algo que no es capaz de hacer. No todos somos capaces de hacerlo todo. Por lo tanto, lo importante es rodearnos de personas, de equipos, en definitiva, que seamos capaces de hacer cosas particulares, de manera que llenan espacios que otros no podemos hacer. Por lo tanto, hay gente que se dedica a la venta y lo hace muy, muy, muy bien. Hay personas que se dedican a elementos informáticos porque lo hacen muy, muy bien. Y somos completamente complementarios porque, además, la información la movemos de un lado a otro. Al igual que en la montaña, estamos obligados a comunicarnos y a trabajar en los mismos niveles. Esa es la idea. Y eso es lo que nos ha dado la montaña. Andar juntos para llegar a un lugar, acabar montando un campamento, tener una comida, poder dormir a gusto, descansar y compartir. ¿Qué nos ha ocurrido durante ese día? Compartir experiencias, en definitiva. Puede parecer muy romántico o puede parecer muy ideal, pero una parte muy importante de lo que nosotros hacemos aquí tiene mucha relación con la montaña, por ese nivel de cooperación. Nosotros tenemos una estructura que yo le llamo plana. Esa estructura nace de una idea o nace de una manera de ser, por decirlo de alguna manera, por un carácter, por una experiencia personal de una buena parte de la gente que estamos juntos aquí trabajando. Y luego yo le acabé buscando un poco la idea de, bueno, tenemos que ser una empresa socialmente justa. Nosotros lo que queremos es que, obviamente, la gente tenga un buen sueldo, pero obviamente que la gente se pueda desarrollar por sí misma de manera automática. ¿Qué quiero decir? Es difícil que nosotros limitemos el desarrollo personal de la gente con la que trabajamos. Es la gente la que va encontrando su lugar dentro de la empresa y no señalas a dedo qué trabajo debes hacer o qué trabajo debes dejar de hacer. Tenemos responsabilidades, pero no vienen dichas. Es una obviedad que cada uno de nosotros somos conscientes de cuáles son nuestras responsabilidades. Así, de esta manera, de manera, diríamos, casi mágica automática, sale una organización que se mueve cubriendo cada una de las necesidades y cada uno de los retos que nos planteamos, donde unos ponen su saber en un área determinada y otros otra. De manera que es complementario. ¿Eso qué hace? Que la estructura sea plana. No necesitamos una jerarquía o una cabeza visible que nos señale con el dedo como si fuera Jesucristo. ¿Qué debemos de hacer? Puesto que las cosas funcionan colaborando entre nosotros. Por lo tanto, no existe la competencia, existe la colaboración y existe el compartir conocimientos. Trabajar a gusto. Al final, trabajamos muchos días a la semana, trabajamos un montón de horas juntos y trabajar a gusto es mucho más productivo. Va mucho más allá. La gente vuelca muchas más ideas que acaban aportando muchísimas más, muchos más elementos, diríamos, de progreso, de innovación, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Cuando tú a una persona la frustras, la acortas, esa persona se limita a un área que quiere controlar y no desarrolla más. No tiene sentido, no nos lleva a ningún lado. La idea siempre es la de dime lo que sabes porque así yo lo voy a aprender y yo también te lo voy a intercambiar. Me vas a dar observaciones que vas a ser capaz de abrir dentro de mí nuevas ideas. Cuando nosotros planteamos a nuestros clientes qué producto deben comprar, en realidad no estamos vendiendo. Nosotros estamos recomendando. Nosotros estamos volcando nuestra experiencia. Una cosa que creo que te puede ser interesante. En esta empresa todo el mundo hace actividad en montaña o todo el mundo viaja. Todo el mundo usa el producto que tenemos y todo el mundo da opinión. Lo que procuramos es, en definitiva, que esa persona tenga, pueda adquirir lo que realmente le hace falta. Y lo basamos en nuestra experiencia. Y esa experiencia, al mismo tiempo, la compartimos entre nosotros. Todos los años viajamos, todos los años probamos material. Todos los años nos vamos a visitar fabricantes a ver cómo construyen sus productos. Todos los años visitamos departamentos de desarrollo de material para entender más profundamente que estamos ofreciendo a la mayoría de personas que vienen por acá. Obviamente hay mucha gente que sabe qué es lo que quiere. Entonces, se les sirve, se les recomienda en un momento dado. Pero nosotros queremos ir más allá. Al final es generar complicidades. Igual que las tenemos dentro de nuestro negocio, esas complicidades se pasan a nuestra clientela, afuera, en definitiva. No somos una empresa cerrada, somos una empresa abierta al mundo. La idea es, estamos aquí, sabemos todo esto y lo queremos compartir. Esa es la idea, básicamente. Eso es lo que somos. No somos una empresa abierta al mundo.